Restaurado, pero sobre todo con una nueva iluminación que mejorará las condiciones de seguridad en la zona, la Municipalidad de Lima entregó a la ciudadanía el Parque de los Museos, un espacio histórico y turístico. Habíamos encontrado este parque muy descuidado, prácticamente cuatro años sin ningún tipo de mantenimiento, adicionalmente muy oscuro y habíamos recibido muchas denuncias de actos delictivos en esta zona. Es por eso que el doctor Castañeda dispuso la recuperación integral, hoy en día puede entregarse un parque, adicionalmente iluminado en sus museos, con una seguridad para los vecinos y quienes sean cruzados este parque. También se rehabilitaron 6.000 metros cuadrados de áreas verdes, con nuevas plantas y macizos, además de limpiarse de grafitis los monumentos que existen en el parque. Así, las estatuas dedicadas al expresidente Manuel Candamo o a la filántropa Juana Larco de Angmert, hoy lucen mejor alumbrados, tal como ocurre con la plazuela dedicada al Inca Garcilaso de la Vega, por mucho tiempo una zona aprovechada por vándanos. Esa plazuelita también era un sitio ubicado que se livaba licor en las noches y el serenazgo siempre tenía muchos problemas porque se prestaba por la ubicación. Entonces lo que se hace con esa luz es de alguna u otra manera darle mayor luminosidad a la zona y evita que la gente busque unos lugares adecuados para tomar, livar licor en la vía pública. Cabe resaltar que el Parque de los Museos, al que también se conocía como Parque Neptuno debido a su imponente fuente, fue restaurado durante la segunda gestión del alcalde Luis Castañeda en el 2008, cuando se retiraron los muros que los cercaban, quedando abierto al público. Gracias por ver el video.